Música El finalista, la verdad que es un profesor, también tenemos que generar la comunicación de la gente de la policía. Parte técnica, tú te la sabes más, presentaciones, y bueno... Pues, 132 trabajos, hay que decir que es una nomenal edición, y cada año vamos sumando algún trabajo. Gracias por la oportunidad y por todos los organizadores. La verdad es que el trabajo que he presentado yo era una idea que tenía yo recurrente en la cabeza, que quería desarrollar, y cuando vi el concurso, pues vi que era una buena oportunidad para desarrollarlo, porque siempre he tenido esta idea como de una cubierta que podía estar así colgada de alguna manera, ¿no? Y entonces, lo que planteé primero a base de referencias, si quieres pasas a la siguiente, son primero unas referencias que todos conocemos, ¿no? Están aquí al lado, que es como el hipódromo de la azuela, que no es prefabricado de hormigón, pero digo, pues estas cubiertas podrían ser prefabricadas, ¿no? O de alguna manera, pues plantearlo con esa idea en la cabeza, ¿no? O también en otras cubiertas pasas a la siguiente. Que no son de hormigón, pero sí que son prefabricadas, ¿no? Y que son de grande alcance, y es un poco lo que buscaba, lo que tenía yo en la cabeza para desarrollar. Por ejemplo, estas de la T4, ¿no? Que todos conocemos. O la siguiente. Y luego también esta, por ejemplo, que tampoco es de hormigón, pero que, de alguna manera, desarrolla un poco la idea esa que quería yo plantear de una estructura, pues, que fuese de un equilibrio, que se echase para atrás, y que todo estuviese como un equilibrio bastante dividido, bastante perfecto. Esa es de Génova, en Italia. Y luego ya, pues pasamos a lo que planteé yo, que básicamente es una pieza, que realmente esto luego lo puede repetir 40, 50, o las veces que sea, para cubrir un gran espacio, ¿no? Como un gran umbráculo. Entonces, básicamente son dos cascaras de hormigón. Dos cascaras de hormigón, que sabemos que al tener geometrías, pues, de superficie arregladas, pues funcionan estructuralmente bastante bien, y pueden ser bastante finas, pues otra vez, pues, como las cubiertas del licuador de la canzuela. Y que esto estarían concatenadas, digamos, y sobre ese mástil, que el mástil está echado para atrás, entonces el peso de lo que es la cubierta grande, lo echa para adelante. Entonces, está todo como muy, muy arreglostrado, muy atado, para que esto se quede en un equilibrio concreto, que es el nombre del proyecto. Y que luego, debajo, pues, puede ser un espacio para desarrollar cualquier tipo de actividad. Lo que es esa pieza, claro, al ser prefabricada, pues se podría traer al sitio y montar in situ, y puede, pues, tener esta medida o la que sea, o sea, que quede ser las veces que sea. Y, bueno, esto es en planza, y, bueno, es una sola pieza que se repite para cubrir un gran espacio, ¿no? Y luego, debajo de ese espacio, pues, puede pasar cualquier cosa. Sí. Y, básicamente, bueno, la imagen final, que es, que se parece un poco como a las referencias que hemos visto antes, pero yo creo que porque es muy importante tener este tema de referencias en la cabeza, que, realmente, no estamos inventando nada nuevo, ¿no? Entonces, lo estamos como reinterpretando, así. Y, pues, ahora, si esto ya es la imagen final del panel que presenté, bueno, que es el resumen de todo esto. Y, entonces, pues, o sea, fue un ejercicio interesante como de desarrollar esa idea que tiene en la cabeza, pues, aprovecharla para este tipo de concursos y oportunidades. Así que, gracias. Bueno, pues, buenos días. Soy Elena Fernández. Primero de todo, agradecer la oportunidad de estar aquí. Y, bueno, para mi trabajo, presento Acuados, que, básicamente, es una fuente de hormigón prefabricado que está diseada, básicamente, para facilitar el acceso al agua tanto a personas como a animales. Bueno, la idea se me ocurrió, pues, observando un poco lo que tenemos alrededor y viendo, pues, las plazas y los parques que tenemos y observé que las fuentes que estamos acostumbrados a ver, al final son unas estructuras que están formadas por un solo grifo que se supone que son para las personas, pero que cada vez las usan más los animales, como pueden ser los perros. Y esto, pues, al final crea un problema, un conflicto de higiene que hay a personas que no les gusta. Pues, beber de ahí. Entonces, la idea de este trabajo es crear una fuente que tiene dos grifos que va a permitir a dos personas beber de forma simultánea y, además, el agua que no se va a consumir, pues, no se va a desperdiciar, sino que va a bajar como si fuera una especie de cascada pequeña y que va a acabar en una base que va a estar diseñada para quedarse ese agua en un periodo no muy largo para que no se quede estancada y que permita ese agua, pues, beber a los perros o a otros animales que estén en la zona. Bueno, además, el uso de material de hormigón prefabricado como material principal, aparte de aportar una resistencia para estar en un entorno al final abierto, va a permitir que se pueda introducir en cualquier parque, en cualquier lugar, sin que sea como algo chocante para el sitio. Y, bueno, pues, al final trata como de responder a un problema que cada vez está causando como mayor problema, al final, en nuestra sociedad, que es crear como unas estructuras públicas que puedan usarse tanto para las personas como para los animales, pero sí que esto crea un problema, porque, al final, hay quienes están a favor de compartir todos estos espacios con sus mascotas y hay quien, al final, pues, no están de acuerdo con esto. Por lo tanto, como conclusión, pues, es una solución bastante sencilla, pero eficiente para poder compartir esos espacios, pero sin que los usuarios que usan esta fuente, pues, al final, se encuentran su idea. Y, bueno, más o menos, es eso. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Jogado por haber visto el proyecto. Aunque seguramente no me lo merezca, pero bueno. Vale, el proyecto es, o sea, es un proyecto que se llama Sembrar Cabo, y es una intervención artística en un edificio del sur de Tenerife, que si no han visitado, pues, les recomiendo que vayan a visitarlo. Y ya había pensado, este edificio, el Magma, es un edificio emblemático, un icono, y ya había pensado cómo se podía intervenir en un edificio que ya de por sí era un emblema, sin pasar a un segundo plano. Bueno, pues, opté por esta solución. Vale, y aparte de, realmente, lo que había detrás de esta solución era una reflexión que tenía sobre un prefabricado. Normalmente se tiene el prejuicio de que tiene que ser una repetición, y no tiene por qué ser así. Un prefabricado puede ser perfectamente una forma libre, una forma que tenga sus cambios, que tenga sus variaciones. Y, bueno, y es lo que planteo en este proyecto. Una serie de barras de hormigón, un prefabricado de hormigón, que, bueno, no he desarrollado, pero que cada una de ellas podía tener una, o sea, podía ser repetitiva y podía haberse generado de esta forma libre. Y, bueno, y aparte también, realicé una serie de piezas, de mobiliario urbano, que acompañen la geometría del proyecto a un nivel de calle y que pueden llegar a ser habitados incluso. Y, bueno, esto sería todo. Este trabajo, al final, es una continuación del ITFP, que trataba sobre el aspecto normativo legal que engloba todo el tema de las tiny homes, desde módulos prefabricados, viviendas prefabricadas. Podríamos decir que hay dos tipologías. Una que es compacta, que directamente se transporta, o se ensambla en una fábrica y se transporta y se establece directamente en un terreno, o una segunda tipología, que se transporta en módulos y se hace un montaje in situ en el propio terreno. Para que este tipo de prefabricados no se considere una vivienda o un inmueble tradicional, tienen que cumplir una serie de características. Un objeto material tangible, que no tenga repercusión sobre el inmueble sobre el que se asienta, que esté desconectado a las redes generales, por lo cual tiene que ser totalmente autosuficiente, que cumpla con ciertas garantías de seguridad para los usuarios, con cualquier producto que se pueda vender de cara al público, que no tenga cimentación, tiene que tener una cimentación superficial, mediante pilotes y liquidales de pequeño tamaño, o mediante una solera o apoyos puntuales. Y tiene que poder desmontarse. En cualquier momento, si por cualquier motivo tiene que desmontarse, pues tiene que presentar un proceso de desmontaje y transporte a cualquier otro lugar, o a cualquier nave en sí, que se pueda desmontar. La conclusión de MITFG fue que hay una normativa muy escasa, casi en ningún lado se tratan este tipo de prefabricados, por lo cual podemos decir que hay un abanico abierto de posibilidades a él. Empezó a crecer un montón después de la crisis de 2019, donde la gente se empezó a interesar más por el ámbito rural y demás, y esto acabó generando, desgraciadamente, una situación urbanística insostenible, en el que se creaban, por así decirlo, una especie de parques de caravanas, y claro, al final, en un entorno rural protegido, pues es un gran problema. Al final, la conclusión era que se necesitaba una nueva normativa que los englobara, de cierta manera, en que se permitieran sin que destrozaran todo el medio. Entonces, para mí, personalmente, vi que había una oportunidad, al haber escasa normativa, que el crecimiento era exponencial, y había una posibilidad de diferenciación con otras empresas, que es, al final, generar un proyecto en el que todas estas viviendas sean sostenibles y protejan el propio medio sobre el que están. Y al final, que sea una explotación épica, claramente. Entonces, esto me llevó a diseñar el proyecto con el que me presenté al concurso ANDC. Diseñé esta vivienda, que es una serie de módulos que se transportan y se ensamblan en sitio, una versión de terreno. Es una vivienda unifamiliar, con dos habitaciones, un baño, un salón y una cocina. Les voy a explicar un poco el proceso de montaje. Lo primero sería buscar una localización con un terreno ampliamente llano, sino hacer una especie de compactación del terreno, prepararlo, desbrozando y demás. Paso al siguiente. Después se establecieran apoyadas una serie de rosas de hormigón refabricadas. Paso al siguiente. Se crearían una serie de costillas. Esto es como la parte estructural de la vivienda. Sobre esta estructura se ancla todo lo demás y son actuadas también por las propias rosas. Paso al siguiente. Ahí se empieza con el cerramiento, también con paneles de hormigón refabricados. Algunos con huecos que van a instalar posteriormente a las carpinterías y otros directamente con cerramiento. Paso al siguiente. Lo siguiente sería ya, ahí está las carpinterías y ciertas vidrieras, como estas, las de gran tamaño. Y las cubiertas también. Paso al siguiente. Las vidrieras de gran tamaño y las de menor tamaño y las placas solares. Porque, como había dicho anteriormente, una de las características que tiene que cumplir es que sea totalmente autosuficiente. Con lo cual, tiene que ser a través de placas solares, generación eléctrica, aeróbica o cualquier otra manera que genere energía sin estar conectado a la red. Aquí explico un poco eso. Al final, en las instalaciones de la vivienda, las propias rosas tienen toda la instalación para posteriormente conectarlo a los sanitarios o a la cocina. En el caso del agua, también del saneamiento. El agua iría a través de unos depósitos que se pueden tirar con agua de lluvia o directamente con un cambio en cisterna o de distintas maneras. Pasa por una depuradora y suministra agua a la resta de la vivienda. Con unos puntos de conexiones donde puede haber, por ejemplo, una caldera que suministre agua caliente sanitaria al baño o a la cocina. Luego, el propio saneamiento llega a una fosa séptica y al final las placas solares estarían en la cubierta, que suministra energía todo el conjunto. Y habría, por así decirlo, este módulo donde están los depósitos y luego la propia fosa séptica. Este módulo también tendría su generación propia de energía para poder suministrar a lo que viene a ser la depuradora y a todas las bombas de presión y demás. Estas son una serie de imágenes renders sin textura interiores y exteriores para que veáis un poco los espacios que se generan, siendo totalmente prefabricado. Es, al final, una vivienda que se ensambla en siete días, en una semana, tendría esta casa en cualquier terreno de España. Y ofrece muchas oportunidades también en temas de catástrofes naturales, como vimos en La Palma hace unos años, que mucha gente se quedó sin vivienda. Esto sería una solución para ellos, temporal, hasta que se les reubicaran en algún sitio sin ser, al final, el típico contenedor marítimo, que es bastante horrible. Y creo que puede dar oportunidad también a abrir lo que viene a ser un método de construcción en ámbitos rurales sin que se estropee el propio ámbito. Entonces, creo que es importante. Pasa a la siguiente. Por eso, con un compañero de una universidad, estoy abriendo ahora mismo una startup dedicada a este tipo de viviendas, orientadas a cualquier tipo de terreno. Y esperemos que os guste. Aquí tenéis información de la web y una presentación que explica un poco todo lo que nos vamos a dedicar. Y quería dar las gracias sobre todo a Ricardo Santoja, que me presentó en este concurso, yo no lo conocía, y la verdad que me ha acompañado bastante en todo el tema. Me lo agradezco mucho. Muy buenas, mi nombre es Javier Balagir y soy alumno de Ingeniería Civil de la Universitat Politècnica de Catalunya. Mi proyecto es la rehabilitación de la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife, la cual fue construida a finales del siglo XIX y se encuentra en estado de abandono y tiene un entorno urbano invasivo. Se propone una rehabilitación de la fachada, una mejora del entorno urbano y una conversión de la plaza en un complejo de viviendas para que el proyecto sea rentable. Aquí podemos ver las propuestas de las zonas comunes con piscina, gimnasio y otros servicios, los interiores de las viviendas, más zonas comunes, accesos y terrazas y jardines de las viviendas. Aquí podemos ver lo que es el garaje y la zona de instalaciones de la piscina y la integración de la plaza en el nuevo entorno urbano. El proyecto urbano contiene numerosos elementos prefabricados como pavimentos, adoquines, rigolas prefabricadas, otro mobiliar urbano como pueden ser bancos, alcorques. También podemos ver en estas imágenes un poco la propuesta urbana, sobre todo dándole protagonismo al peatón. Otros elementos prefabricados como pueden ser las cajas de inbornales o los conos de los pozos del propio drenaje que también se ha hecho. En cuanto a la excavación, no se necesita antivar y probablemente se puedan utilizar muros de sótano prefabricado. La estructura es de hormigón in situ en la parte subterránea, en la parte superficial, el resto de la estructura es de acero, un esquema que ya se ha utilizado en la plaza de toros de las arenas. Lo más importante del prefabricado, se puede decir que el prefabricado es la piedra angular de este proyecto, lo que lo hace viable. ¿Por qué? Porque una parte de la fachada se va a derribar que no está protegida y es la que permite hacer el proyecto rentable. Cosa que los anteriores proyectos y propuestas derribaban gran parte porque si no es imposible. ¿Pero qué consigue esta propuesta con el prefabricado? Pues derribar la parte deteriorada, construir sencillamente y además recuperar la esencia de la plaza. Dado que hay un relieve un poco complejo, como se puede observar en la imagen, pues se emplea un sistema un poco especial, mixto, donde la base se hace en un millón en situ para salvar la diferencia del relieve y se ponen los paneles de fachada prefabricado. El resto de la fachada, que se puede ver en esta imagen en rosa, se mantiene y se arriostra la nueva estructura. Espero que os haya gustado mi proyecto y un fuerte saludo. ¡Gracias! Para los que no sepáis, nuestro agua de Hortaleca se trata de un desarrollo bueno en el distrito de Hortaleca, concretamente en el parque de Pinal de Rey, pues es verdad. Se trata de un proyecto de Fernando Igras que se hizo en los años 60 y para los que desconozcáis lo que es la agua como tal, se considera como la unidad regional de absorción. Son una serie de desarrollos urbanos que se hicieron en los años 60 como consecuencia de absorber la población que venía del éxodo rural español a la capital, a Madrid, y que estaban generando una serie de barriadas en el extra radio que se querían erradicar a través tanto de estos proyectos como de los poblados dirigidos. Sin embargo, este proyecto que surge con una vocación temporal, a día de hoy, si puedes pasar la imagen, todavía sigue existiendo con las consecuencias a nivel urbanístico, arquitectónico y social que conlleva que todavía haya gente existiendo en estas condiciones. ¿Puedes pasar? Bueno, por lo tanto, el proyecto de Pinal de Máster lo que plantea es una estrategia a nivel urbanística, arquitectónica y paisajística para integrar en un proyecto urbano este problema que en este caso no tenía solución. Por lo tanto, tenemos en primer lugar un problema de alojar a las personas que estaban en la UBA y aportar un proyecto urbano que diese solución a esa problemática. Y en segundo lugar, establecer la UBA no como un problema, sino como una solución para dotar de nuevos equipamientos al barrio e integrar un espacio que aparentemente estaba aislado al tejido urbano. De estas primeras ideas se materializan, puedes pasar, a un proyecto urbano concreto, que sería en este caso complejo e ímpido, que aúna diferentes espacios y usos, como su nombre indica, albergando en este caso complejos y equipamientos como la Casa del Mayor y Comedor Público para servicio y uso del barrio y viviendas, tanto para gente mayor como para gente joven, empleando técnicas de construcción prefabricada. ¿Puedes pasar así? Vale. La prefabricación en este caso se elige como solución o técnica constructiva para este proyecto porque partiendo de la revisa y los problemas que existían en el barrio, se requería o se urgía, en este caso, de la necesidad de aportar esas enmiendas cuanto antes. Entonces, el sistema de prefabricación nos aportaba, en primer lugar, un beneficio, una ventaja, que sería, en este caso, la rapidez o el ahorro de tiempo en los plazos de construcción. Entonces, el proyecto plantea, a nivel constructivo, una estructura prefabricada de pilares y vigas prefabricadas, junto con un forjado de Los Ángeles, y luego una serie de cerramientos, que es donde más trabajo, en este caso, se esfuerza el trabajo para elaborarlo, donde se personalizan todo tipo de fachadas en función de los usos. ¿Puedes pasar así? En este tipo de fachadas lo que se establece es una serie de catálogos en el cual se elaboran diferentes soluciones constructivas dentro del mismo tipo de guanillo estructural que sería la fachada para dar solución a diferentes usos que fueran a albergar. Por ejemplo, en aquellos espacios en los que se requisiese muchísimo mayor luz natural se emplearían carpinterías o huecos mucho más grandes para favorecer esa iluminación. En aquellos de los cuales se requisiese mayor privacidad o menor luz se utilizarían paneles en las cuales las ventanas son más pequeñas o incluso, por ejemplo, para temas de orientación, aquellas que estuviesen orientadas a fachada sur o este que necesitan una protección solar, la parte de la capa externa de la fachada de hormigón se utilizaría una serie de lamas para tramitar la luz o una serie de aleros. En la siguiente diapositiva podemos ver los diferentes ejemplos aplicados a cada uno de los proyectos como es el caso de los aleros en la casa de las viviendas tuteladas, el caso de las celosías en las viviendas sociales para la gente mayor o en el caso de la casa del mayor se utilizan, por ejemplo, prefabricados en la parte del patio con ventanas abocinadas para poder caminar mejor la luz y hacer un control solar en el entorno del patio. Y con esto termino más o menos brevemente de explicar el TPM y concluiría a presentar. Igualmente, veamos todo el potencial del prefabricador. La verdad es que uno está todavía más impresionado en trabajos como este, el nivel de detalle, que al final hay muchas horas de trabajo. Estadio de Telenife es una ciudad que ha ejercido escaldas al mar en las últimas décadas. Pese a que el mar ha sido una parte clave de su historia y desarrollo. Rodeada de montañas, ciudad, puerto y mar, su configuración actual ha alejado a los ciudadanos en su ciudad. En gran parte debido a la expansión industrial y puertuaria, que ha convertido la costa en un espacio en desuso frente a una barrera en la ciudad del mar. Aunque Santa Cruz recibe más de 500 cruceros al año y ha superado el millón de cruceristas, su zona puertuaria no está integrada plenamente en la vida. El proyecto busca precisamente restaurar este vínculo, perdido entre la ciudad y el mar. Inspirándose en la relación que existía a principios del siglo XX. El proyecto tiene como objetivo acercar nuevamente el mar a la ciudad y el proyesta, mediante un espacio público que conecte dos puntos clave, la Plaza de España, uno de los lugares más emblemáticos de Santa Cruz, y el puerto industrial. Esta intervención transformaría el puerto en un nuevo centro rúdico y deportivo, accesible tanto para los habitantes como para los turistas, revitalizando un área que en la actualidad está desconectada de la ciudad. El proyecto se organiza en tres estratos, al igual que la ciudad. Cada uno de ellos está situado a diferentes niveles, lo que refleja las diversas funciones y circulaciones presentes en la ciudad. El primer estratos se refiere a la ciudad y el puerto, con sus circulaciones actuales, tanto peatonales como vehiculares y marítimas. Aquí se añaden zonas verdes, junto al puerto deportivo y un espacio peatonar arbolado, que actúa como barrera acústica y visual, mejorando la calidad del entorno humano desde las áreas portuarias e industriales. El segundo estrato introduce una superficie ondulada, que se superpone a las circulaciones actuales. Este elemento arquitectónico, que simula una ola que se extiende hacia el mar, permite prolongar la ciudad y dirección al puerto. Sobre esta superficie se desarrollan distintos espacios públicos, como zonas de descanso, un angiteatro, un skatepark y zonas verdes. La forma ondulada permite salvar las barreras de tráfico existentes y generar un recorrido fluido, donde los diferentes niveles de la ciudad se conectan a través de accesos situados estratégicamente en los puntos de apoyo de esta estructura. El tercer estrato está dedicado a la terminal de Pérez, junto con áreas comerciales y de restauración, que darán servicio tanto a los pasajeros como al espacio público. Esta terminal estará preparada para gestionar un mayor riesgo de tráfico turístico y comercial que la actual terminal del norte de la isla. Se ha diseñado con un volumen horizontal, sostenido por grandes arcos triangulados que cubren amplias luces, aportando un carácter monumental a la estructura. Esta terminal también se divide en dos zonas, una cerrada y otra abierta, adaptadas a las condiciones climáticas de la isla. Desde un punto de vista sostenible, la fachada de la terminal está construida con paneles de vidrio fotovetal, que no solo generan energía para el edificio, sino que también mejoran la eficiencia energética, reduciendo la necesidad de climatización. Durante el día, estos paneles reflejan la luz, y por la noche el edificio emite una sola iluminación, convirtiéndose en un faro para la ciudad. En cuanto a los espacios interiores, están cubiertos con paneles de policarbonato que permiten una mayor entrada de luz y protegen el viento, creando un ambiente luminoso y viaje. Estructuralmente, el proyecto se basa en dos sistemas independientes, uno para la superficie ondulada y otro para la terminal. La superficie ondulada se apoya en una losa de dominón, que sería interesante preparar el domón refabricado, ya que permite observar grandes luces, en este caso de hasta 70 metros, mientras que la terminal utiliza una estructura metálica basada en arcos triangulados que soportan las grandes luces del edificio. En conclusión, este proyecto no solo plantea una solución arquitectónica, sino una intervención urbana que restablece el vínculo entre Santa Cruz y su zona portuaria. Al enterrar en frances públicos, áreas recreativas y comerciales y ofrecer un acceso fácil entre la ciudad y el puerto, se crea un nuevo punto de encuentro tanto para residentes como para turistas. La propuesta transforma el puerto en un espacio clave para la vida de la ciudad, devolviéndole su relación histórica con el mar y revitalizando una zona que durante décadas ha estado desconectada del desarrollo urbano. Gracias. 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 Gracias.